Bueno, sin duda que para nosotros como municipio es muy importante este aporte que está haciendo hoy día Empresa Cap. Agradecer a Empresa una vez más que también, bueno, escuchó nuestra demanda y dijo sí para poder realizar en este mes del medio ambiente todo el esfuerzo que se está haciendo como municipio para poder reciclar. Creo que esta máquina que vemos hoy día acá va a ser de mucha importancia para nosotros y bueno, tomar conciencia también hacia la comunidad para que ellos también puedan motivarse y podamos nosotros generar todo este reciclaje que se requiere. Así también nosotros vamos a poder trabajar en conjunto tanto con la empresa como con nuestra comunidad entera. Para nosotros es muy importante poder contribuir y seguir acudiendo al llamado constante del municipio de Caldera en materia de la protección del medio ambiente, en este momento especialmente convocado en materia de reciclaje. Esto quiere decir transformar un residuo en materia prima para otro proceso. Es bien sabido que las playas al final de la temporada estival queda con muchos residuos, especialmente con botellas plásticas que son muy contaminantes y ahora con este equipo que se está donando vamos a contribuir al proceso de reciclaje como tal, o sea, transformar residuos en materia prima para otro proceso. Gracias. Gracias. Gracias.